Que hayas decidido formar una familia junto a mí, pues eres la mujer perfecta, la que me ha amado siempre en todas las circunstancias, en momentos felices, en momentos complicados, siempre has sido más que mi novia, mi mejor amiga, mi confidente, mi pueblo a tierra. Una mujer llena de virtudes, lo que me ha bastado para estar completamente seguro que eres el mejor regalo que Dios me pudo dar. Prometo aquí entre Dios, poner todo mi empeño en hacerte feliz todos los días de nuestras vidas. Y sé que esto implica también tener una firmeza ante los problemas y es allí cuando te quiero demostrar que también estaré siempre siendo tu apoyo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy que cerramos nuestra unión con la bendición divina Acompañados de todas las personas que hacen parte de nuestra historia Quiero reconfirmarte mi entrega total, mi lealtad Mi compromiso de hacerte el hombre más feliz del mundo De cuidarte y de decirte que te amo siempre Sin dar por sentado que ya lo sabes Pero sobre todo de seguir a tu lado en las buenas y en las malas Ahora ya no se trata de mi proyecto de vida Sino de nuestro proyecto de vida Y estoy muy feliz de dar el primer paso a tu lado